La ecuación matricial, ¿cómo la hago? Voy a poner 0, 1, 1, 0 por X, voy a poner que es A, B, C, D más I2 que es 1, 0, 0, 1 igual a 5 por la transpuesta de B la transpuesta de B sería 1, 2, fila como columna fila como columna menos A cuadrado, que la acabamos de hacer y era 1, 0, 0, 1 la transpuesta la transpuesta de B sería cambiar fila por columna ¿vale? Voy a hacer esta multiplicación esto sería 0 por A, 0 más 1 por C, C 0 por B, 0, más 1 por D, D 1 por A, más 0 por C, A y 1 por B, más 0 por D, B más 1, 0, 0, 1 multiplicado el número por una matriz y 5 por 1, 5, 15, 10, 5, menos 1, 0, 0, 1 esta primera me quedaría C más 1, D, A, B más 1 y esto va a ser 5 menos 1, 4, 15, 10, 4 y yo tengo 4 ecuaciones C más 1 igual a 4 D igual a 15 A igual a 10 y B más 1 igual a 4 C igual a 3 D igual a 15 A igual a 10 y B igual a 3 así que la matriz A B C D C Gracias.